¡Hola, doctor! El yihadismo se refiere al terrorismo en nombre de la yihad. La yihad es concebida como la obligación religiosa de todo musulmán. Hay diversas formas de ver la yihad. Unas son pacíficas y otras no tanto. Estas últimas buscan la guerra santa. Los musulmanes que están activos, están al día en la yihad, son los llamados muyahidines. El yihadismo surgió junto con los nuevos cambios sociales influenciados por Occidente y el fallido intento de modernización política que impedía la proliferación de estados autoritarios. Esto fue percibido como una agresión occidental, generalizando la idea de incompatibilidad entre modernidad y tradición. Conclusión, el yihadismo fue provocado por una reacción identitaria que pretende reconstruir una comunidad mítica de valores originarios, rechazando el progreso que altera las comunidades tradicionales y la región. Bueno, cortamos la tarjeta en directo con Johnny. Les dejamos con la programación habitual. Aunque la gente no lo sepa, nosotros tenemos también cine y dibujos animados para nuestra gente. Hay quien dice que es propagandístico, pero esos son los infieles que quieren acabar con nuestra religión. Bueno, les dejo con algunos ejemplos de este cine no propagandístico, pero antes de aclarar, nuestro cine es el mejor que el de Hollywood y que jamás le daríamos un Oscar a Leonardo DiCaprio. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ello nos servimos de los atentados terroristas para poder asegurarnos un gran impacto mediático para poder aparecer en los encabezados de los periódicos. Solemos usar los atentados terroristas contra los civiles, soldados y funcionarios. Nuestro blanco solo son los estados que son más fuertes que los yihadistas que rechazan nuestras exigencias. Bien, conseguimos el dinero para nuestras organizaciones por ONGs, ya que la quinta parte de las islámicas están dominadas por nosotros. Así, recolectamos y blanqueamos dinero, no lo hacemos tan bien como el PP. Pero bueno, no solo odiamos a Israel, Estados Unidos, Rusia y Europa también están al punto de mira. De hecho, actualmente hay más de 30 millones de musulmanes en Europa, la mayoría son moderados. Y no suponen ningún riesgo para Europa, hasta que les lavemos el cerebro. Aquí es donde se reciben algunas de las enseñanzas prácticas de nuestros terroristas suicidas. Hoy os voy a enseñar a inmolaros, así que atentos, porque solo lo haré una vez. ¡A la acbó! Aquí es donde reciben nuestras enseñanzas teóricas para entrenar a futuros terroristas suicidas. Bueno, vamos a repasar lo que dijo nuestro anterior profesor de física. La materia puede estar en cuatro estados. Estado sólido. Estado líquido. Estado gaseoso. Y Estado islámico. ¡A la hua! Noticias de última hora. Las organizaciones terroristas de Al Qaeda, responsables, entre otras muchas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en New York, los talibanes, el grupo de Hamas e ISIS, han cooperado para atentar en mil islámicos hombres de parte de Valdehorras y lo han volado por los aires. Estas organizaciones usan para sus atentados a hombres jóvenes, inseguros y frustrados que entran en contacto con el islamismo radical. Tenemos en exclusivo las primeras imágenes del atentado. Veámoslas. Tras los atentados de París, el 13 de noviembre nos convirtieron 137 personas. Los de Bruselas con 32 muertos, los de Charrieto con 12, los del 11 de Madrid con 191, el 11S con 2.252 muertos, los de Londres con 56 y todos los que se producen diariamente en los países bajo el lluvio del Estado Islámico. Los de hoy han sido de los más sangrientos con más de 260 muertos, ya que se estaba celebrando un congreso que tenía como habitado principal al ministro de Educación. Por suerte, muchas clases nos estaban impartiendo por culpa de la violación de una huelga. Nos dicen que cuatro sospechazos han sobrevivido y están en busca de captura. Son tres hombres y una mujer. Si los ven, llaman a la policía. Bueno, y con esto de la noticia, sabremos el telegián. Cinco mil, parte de la fábrica de Cedíes. Solemos usar en el atentado cosas... Solemos usar más fuerte que los nicaristas... Que no sé... Te he jodido todo aquí... Piezas que dicen te quiero, si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.